Paula Garcés fue criada por su madre soltera, en Manhattan, luego de haber abandonado su ciudad natal, Medellín, Colombia, de muy pequeña, tuvo su primera hija, llamada S.K.Y. Emajoni, durante su juventud, a los 18 años, por lo que tuvo que dejar de lado la escuela. Para poder mantener a su hija en buenas condiciones económicas tuvo que trabajar de camarera unas 16 horas por día. En 2002 se casó con el empresario y productor puertorriqueño Antonio Hernández, luego de haberse malogrado dos embarazos. En junio de 2013 anunció junto con su marido que están esperando un niño, el primer hijo de su matrimonio.